Vamos a dar inicio a esta edición de programa hablándoles sobre dos elementos importantes que tallan o esculpen perfectamente a un buen cristiano, la fe y la devoción. Y esto se ha puesto de manifiesto en la procesión realizada a Santa Rita de Casia con ocasión de su fiesta central. Esta es la primera nota en JN Noticias. Desde la iglesia San Agustín, la imagen de Santa Rita de Casia salió en procesión por las calles de Lima. Este acto religioso se llevó a cabo al celebrarse hoy su fiesta. Fue hija, fue esposa, fue madre, fue viuda y fue religiosa. Todos los estados los pasó ella y en todos siempre sirviendo al Señor con su voluntad. Porque ella quería ser virgen, siempre dedicada al Señor. Decenas de peregrinos acompañaron a la Santa de la Orden Agustina durante el trayecto procesional. Estas personas portaron rosas en sus manos, uno de los símbolos sagrados de Santa Rita de Casia. El día que ella falleció, le dijo a la madre superiora que vaya al huerto y encontrará una rosa. La madre decía, pero qué raro porque estamos en pleno invierno. Había pura nieve y justo sale, la madre va a ver y sale una rosa, una rosa muy bella. Las andas de la imagen de Santa Rita fueron cargadas por mujeres de fe. Sus devotos crecen cada año debido a los múltiples milagros que les concede. A mi madre le detectaron cáncer a la mamá, entonces yo un 22 de mayo vine en la mañana a escuchar la misa y compré una rosa con mi devoción y agarré y le recé tanto a Santa Rita. Y a los 15 días el doctor la citó y le sacó la placa y le dijeron que ya no tenía absolutamente nada. A paso lento las ahumadoras perfumaron el camino de la Santa Italiana. Finalmente, la imagen de Santa Rita de Casia retornó a su morada y se despidió de sus fieles hasta el próximo año.